Es un orfanato donde maltrataban, golpeaban, violentaban, vejaban a los chicos que vivían ahí y todavía hay chicos viviendo. Hay gente que ha denunciado esto, tenemos a muchos de los protagonistas aquí con nosotros. Vamos al informe. Se llama Hogar Ciant, está ubicado en General Rodríguez. Hace muchos años que existe. Y es, al menos su fachada pública, un instituto de menores. Pero puertas adentro, no es un lugar de contención y cuidado de menores. Es un infierno hecho realidad. El caso lo desenmascaró una investigación periodística del noticiero de América TV. En él, varios sobrevivientes y testigos de los maltratos contaron lo que vivieron. ¡Gracias, Polineña! Chicas, ¿cuántos años tienen? ¿Vos cuántos tenés? Trece. Trece. ¿Y vos? Diez. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí en ese hogar? Seis meses. Seis meses. ¿Qué viste? ¿Cómo trataban a los chicos? Y bueno, una vez llegó comida podrida y nos hicieron comerla y un nene comió y la vomitó y lo hicieron comérselo. Y cuando sí no lo comía, lo ponían en la heladera para el otro día y hasta que no se comía eso, no comía nada más. ¿A vos también pasó algo de esto? ¿Te lastimaron? ¿Te hicieron penitencias? Sí, penitencia. ¿Te azotaban? Sí, no podíamos jugar, no podíamos ver para atrás. Teníamos que estar solos mirando contra la pared. He visto chicos que fueron castigados, los lleva Alicia, que es la fundadora del hogar, y los castigó a estos dos chicos que no sé cuánto estuvo, hasta las doce de la noche, castigados ahí parados, sin comida, sin agua, sin nada. Vino a la hora de la merienda y ver el abandono, porque un pedacito de pan, una rodajita de pan con un poco de mermelada o de dulce de leche, no sé qué era que le ponía. Bueno, yo... ¿Una rodaja de pan? Una rodaja de pan para cada nene. No les dan de comer, le dan medicaciones vencidas, los castigan horas parados, la comida que le dan es malísima. Tenés un montón de irregularidades que yo denuncié hasta en el servicio local, y el servicio local nunca hizo oído a nada. Todo el mecanismo funciona para que esto nunca llegue a la luz, que nunca se investigue. Pero no es tan difícil. Acá también tienen otro negocio. ¿Cuál es? Vos tenés que pensar cuánto están cubrando ellos por chico, y cómo se les está ministrando esa plata a los chicos. Comida en mal estado, penitencias en jaulas a oscuras, golpes, maltrato verbal, humillaciones, castigos psicológicos. Muchos hasta denuncian explotación infantil y abusos sexuales. Los llaman el orfanato del horror, y están en lo cierto. Los testimonios lo comprueban. Un nene que estaba enjaulado se escapa y lo atropella al tren. El nene estuvo en terapia muchísimo tiempo, el nene ahora anda con un casco, porque no le daban vida. Y la mujer, esta Alicia, dijo, y bueno, se lo merece por lo que hace y por lo que es. Cuando le dijimos el zonal de la jaula, cuando fueron a revisar si estaba, le hicieron una pañalera. ¿La convirtieron en pañalera? Sí, la llenaron de pañales. Y sacaron la reja. Si tuvieses que definir en una o dos palabras, ¿qué es lo que se vive allí adentro? Abandono total. Un abandono total y una tristeza. Salís con el corazón desgarrado de ahí adentro. Pese a que todo está judicializado, el orfanato, increíblemente, sigue funcionando. Hay una segunda parte de este informe, pero antes voy a presentar a Michael Kell, que es uno de los abogados, a Iván Kaufman, otro abogado, a Elizabeth Díaz, enfermera, y a Martín López, ex empleados, dos valientes que se han animado a denunciar el verdadero horror. No me puedo imaginar nada peor. Realmente lo que estamos viendo es tremendo. Primero voy a hablar, si les parece bien, con los abogados para saber esta causa, en qué situación está en este momento. Y luego quisiera hablar con los que han trabajado allí, que han dado fe de lo que está sucediendo ahí adentro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias porque realmente ante la investigación y la visibilidad que se le dio, esta causa está avanzando. Es de destacar que hay denuncias desde 2022 en relación a este tema, y que estaban en la fiscalía, justamente que actualmente tiene trámite, que es la número 10 de Rodríguez, y quiero que se sepa también que hemos recusado a la fiscal justamente por la inacción. Que a raíz de esto, la Fiscalía General de Moreno, que compone el Departamento Judicial, designó una fiscal coayudante. ¿Por qué hay chicos viviendo ahí todavía? Se ha ordenado recientemente el desalojo total. Lo que pasa es que también acá hay que tener en cuenta que todos estos chicos que estaban acá estaban por intermedio de medidas de abrigo dictadas por el juzgado de familia, y son chicos que en su mayoría venían de familias disfuncionales y no tenían a dónde ir. ¿No se supervisa esto? ¿Cómo sucedía una cosa? Esto debería haber sido supervisado tanto por el juzgado de familia como por el servicio local, como por las autoridades competentes. Por eso realmente no sabemos si es una cuestión de connivencia, si es una cuestión de descuido. Nosotros particularmente con mi colega representamos a la abuela de una nena que estuvo allí y gracias a Dios hace poco tiempo pudo revincularse con su abuela y ahora estamos tramitando la guarda, pero hace siete meses que a raíz de lo que sabía que le estaba pasando a su nieta venía pidiendo que se la devuelva. ¿Qué le pasaba a la nieta? ¿Qué contó de lo que vivió ahí? ¿Quieres comentar la voz? Bueno, respecto a la abuela nos pudo comentar que la niña en la actualidad no se puede revincular de manera emocional o psicopedagógicamente con la familia. Tiene problemas de sueño, tiene problemas con la alimentación. ¿Sufrió violencia de qué tipo dentro del...? Y desde violencia física, psicológica, la niña no puede tener vínculos sociales, le cuesta jugar con los hermanitos porque tiene dos hermanitos y no se puede vincular con los hermanitos. Hablemos un poquito de lo que se sabe que sucedía ahí, ¿no? ¿Maltrato físico? Maltrato físico, que esto siempre según los testimonios que tiene la Fiscalía número 10 de General Rodríguez que hablan de comida podrida que le daban a los jóvenes, golpes, violencia de todo tipo. Por ejemplo, a una nena de cuatro años cachetazos, trato de ser lo menos explícito posible, que a un nene se le cayó un juguete al inodoro y lo obligaron a sacar el juguete con la boca y, como te decía recién, que le daban comida que no estaba en buen estado. ¿Pero hay también alguna denuncia de abuso sexual? Yo, por lo menos, por lo que pude leer, encuentro siempre maltrato y hasta trata de personas. Y ni hablar de explotación laboral de los menores. No sé si puntualmente hay uno de abuso sexual. Elizabeth, Martín, ustedes trabajaron ahí. ¿En qué momento, Elizabeth? Yo estuve más o menos siete, ocho meses trabajando ahí. ¿En qué año? He visto, hay una nena, que bueno, por lógica no puedo dar el nombre, que tiene tres, cuatro añitos. Esta nena, cuando se va a vivir Alicia al hogar, que tiene cuatro varones adoptados, entre ellos... ¿Alicia quién es, perdón? Alicia Hernández es la que está... Ah, la dueña. La dueña, claro. Es la dueña. La directora, sí. Ella tiene un chico con retraso, que tiene 15 años y es muy grande. Entonces, ¿qué hacía? Venía a buscar a esta nena, se la llevaba al fondo, que al fondo está la casa donde vivía el señor Martín. Y la nena, viene, nosotros la cambiábamos, la esquinizábamos y demás. Empezó a no hablar, a hacerse piso encima. Una nena que ya había dejado pañales y demás. Entonces, un día, como yo enfermera, la voy a mirar, ella tenía toda la vagina colorada. La nena, yo le empecé a preguntar qué le pasaba, qué había sucedido, que me contara, hicimos dibujos. Y ella no habla, tartamudeaba y se quedaba mirándome. Entonces, después, saco la conclusión de que la nena estaba siendo abusada por este menor. Lo hablo con ella, con Alicia, le digo, y con Nidia, que es una de las que está acusada también en estas denuncias que hicimos. Y se supone que ahora dicen que no, pero bueno, está denunciada. Que es la nuera. La nuera. La nuera de Alicia Hernández. Dijo que sí, que ya sabía, pero que estaban viendo cómo podían hacer para sacar a la suegra de adentro del hogar.